Los playoff del 2022 sin lugar a dudas se han convertido en uno de los más emocionantes de los últimos años tras unos partidos cargados de bastante emoción y que han roto todas las expectativas y las proyecciones de los expertos y esta derrota de los Dodgers de Los Ángeles, uno de los favoritos para ganar la serie mundial, es otra prueba más Pues ya el equipo de Ausfield había eliminado a los campeones mundiales los Bravos de Atlanta y se mantenían esperando los que salieran victoriosos, en este caso a los padres para enfrentarse en lo que será la serie de campeonatos de la Liga Nacional donde San Diego estará por primera vez desde 1998 luego de haberle ganado los tres partidos necesarios en una serie de cinco juegos a sus grandes rivales pues ahora los padres se inspiraron de muy mala forma tras ver jugadores que en la serie regular no se destacaron a activar sus bates en estos playoff, como es el caso de Trent Richard se embatió para 180 y ahora en estos partidos de post temporada dejó un promedio de 381 con un OBP por encima de 500, con 7 anotadas y haber impulsado 5 carreras además de pegar tres honrones, también como es el caso de Austin Nola que batió para 381, pero a esto no se le puede dejar de mencionar otros jugadores que han sido muy importantes como lo son parte de sus lanzadores Joy Musgrove, Hugh Darby y Black Snake, así como Robert Suárez, Nick Martínez y Josh Heder y otros batiadores como su guía Manny Machado, Cronenworth, Profan, Hassion King y Juan Soto pues para el último juego y el que festejaron su pase a la serie de campeonato lograron hacer un rally de cinco carreras en la séptima entrada y remontar tras estar perdiendo 3 por 0 con aportes de Austin Nola, doble de Hassion King línea de Gide Juan Soto para empatar el juego y un hit de Jay Cronenworth que rompió un empate con un sencillo de dos carreras y dos outs y así los padres poder remontar 5 por 3 el sábado a los Ángeles Dodgers para pasar a la serie de campeonato de la Liga Nacional por primera vez desde el 1998 ahora San Diego recibirá a los Phillies de Filadelfia en marzo 18 y el miércoles 19 para lo que serían los primeros partidos de un par de conjuntos que tuvieron que disputar lo que son los juegos de Wild Card cabe destacar que el público de San Diego le rugió a Josh Heder quien fue adquirido desde Milwaukee en lo que fue la fecha límites de cambio y quien terminó cerrando el partido con lo que fue un ponche contra Freddy Frickman cabe destacar que estos jugadores de San Diego celebraron hasta más no poder lo que fue su clasificación a esa post temporada después de haber llegado por última vez hace 24 años cuando derrotaron a los Braves de Atlanta en 6 juegos y después fueron barridos por los Yankees de Nueva York en la serie mundial que te parece nos gustaría saber tu opinión así que déjala en la caja de los comentarios no olvides suscribirte compartir y darle like yo soy Marfrey Moreta y esto fue Infantil Sport hasta la próxima